5 y es así princesas como va quedando nuestro hermoso diseño ya solamente nos hace falta la parte superior de nuestro reno así que espero que les esté gustando mucho y yo hasta aquí voy a dejar este vídeo no sin antes agradecerles profundamente el favor de su atención deseo que sigan pasando un lindo día que dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo vídeo muchas gracias bye